En un giro sorprendente de eventos, la estrella de redes sociales y chef célebre Salt Bae enfrenta un declive alarmante, con varios de sus restaurantes cerrando puertas, una caída estrepitosa en las reseñas y el crecimiento más lento en Instagram en más de seis años. Las señales de alarma son claras y preocupantes, pero ¿qué ha llevado a este ícono culinario a tal punto crítico? La respuesta podría estar en un incidente que se remonta a unos meses atrás, un episodio que desató controversia y desconcierto entre sus seguidores y críticos por igual. El punto de inflexión se dio cuando Salt Bae, en pleno auge de su fama, decidió publicar en Instagram una foto que celebraba la figura de Fidel Castro, justo después de la muerte del líder cubano. Esta decisión resultó especialmente polémica, considerando que Salt Bae había inaugurado recientemente un nuevo asador en Miami. Una ciudad refugio para cerca de medio millón de cubanos que huyeron del régimen de Castro. La comunidad se preguntaba desconcertada, ¿por qué eligió Miami? ¿Qué estaba pensando? Las críticas no se hicieron esperar y muchos sugirieron que, si querría rendir homenaje a Castro, debería haberlo hecho en Cuba. Este incidente marcó el inicio de una serie de desafíos para el chef, cuya historia vamos a desentrañar hoy. La controversia en torno a Salt Bae no se detuvo con la retirada de su polémica publicación. Menos de un año después, en septiembre de 2018, el chef se encontró nuevamente en el ojo del huracán. Esta vez, el escándalo surgió por ofrecer un banquete al presidente venezolano, en un país donde el 64% de la población reportaba una pérdida de peso significativa. Una media de 11 kilogramos, debido a la grave escasez de alimentos que ocurría en aquel entonces. La imagen del presidente disfrutando de una opulenta comida, mientras su pueblo enfrentaba el hambre, desató una ola de indignación. Y la situación se agravó cuando se reveló que había sido el propio Salt Bae quien invitó personalmente al mandatario a su restaurante. Las reacciones no se hicieron esperar, y más pronto que tarde, protestas estallaron frente al establecimiento de Salt Bae, Miami, con carteles acusándolo de insensibilidad y negligencia. Pero eso no fue todo. Apenas ocho días después de estas protestas, un incidente aún más grave sacudió el mundo de Salt Bae. Un artículo menciona cómo cuatro turistas fueron incendiados en uno de sus restaurantes ubicados en Estambul. Durante un espectáculo de fuego cerca de las mesas, algo salió terriblemente mal, resultando en que una turista, la youtuber y modelo eslovaca Tinus Tronkova, sufrió quemaduras en más del 35% de su cuerpo. Las cicatrices de este traumático evento aún son visibles en su Instagram. En un desgarrador video de 23 minutos titulado El momento que cambió mi vida, la youtuber relata su experiencia, aunque lamentablemente está en checoslovaco y sin subtítulos. Para empeorar las cosas, un artículo publicado un año después del incidente, alegaba que la youtuber no había recibido ninguna compensación por el accidente y que el restaurante había destruido todas las pruebas relacionadas con el suceso. Como si fuera poco, la saga de controversias en torno a Salt Bae tomó otro giro cuando se reveló que había pagado 230 mil dólares en compensación. Sin embargo, sorprendentemente esta suma no fue para la modelo afectada en el incidente del fuego, sino para cuatro trabajadores que habían sido tratados de manera inapropiada. Estos empleados denunciaron que Salt Bae retenía el 3% de todas las propinas. Cuando enfrentaron a su jefe sobre esta práctica, fueron despedidos, lo que desencadenó una demanda por despido improcedente. Los empleados describieron a Salt Bae como un jefe autoritario y dictatorial, indiferente a las leyes locales y que en varias ocasiones los humilló comparándose a sí mismo con Tony Montana. Sin embargo, Salt Bae respondió estas acusaciones con firmeza. Negó haber retenido las propinas de sus empleados, alegando que nunca había hecho tal cosa en ninguno de sus restaurantes. Su justificación para los despidos fue clara, simplemente no estaba satisfecho con el desempeño de los cuatro empleados. Según él, no cumplían sus altos estándares de trabajo, lo que les llevó a rescindir sus contratos de manera inmediata. De igual forma, otros testimonios emergieron, pintando un cuadro aún más complejo de la situación laboral en sus restaurantes. Un ex empleado del establecimiento Nursat en Londres describió el lugar como atractivo por fuera pero lleno de problemas por dentro. Otro ex empleado hizo una comparación aún más dramática, equiparando el ambiente laboral con los juegos del hambre, donde la incertidumbre sobre quien sería despedido a continuación era una constante. Un tercer testimonio comparó la experiencia de trabajar allí con estar en un campo de batalla, donde la tensión y la presión eran elementos cotidianos. Es el epicentro de una atmósfera dictatorial. Así describió Frank Defano, un ex empleado, su experiencia trabajando para Salt Bae, señalando un trato desfavorable por ser estadounidense. Otro ex gerente reveló una perspectiva más profunda. Para Salt Bae, su mundo giraba en torno a Instagram y la fama, creyéndose la sensación del momento con cada foto y video que publicaba. Sin embargo, esta autoconvicción le ha traído problemas en las redes sociales, especialmente cuando publica imágenes haciendo ejercicio sin camiseta, atrayendo un aluvión de críticas. Este personaje parece llevar su ego a un extremo, algo que quedó evidenciado en una entrevista con la revista Times en 2019. Se mostró convencido de que todos los niños aspiran a ser como él, atribuyéndose el mérito de hacer que la carnicería sea una profesión deseada. Si le preguntas a un niño, quiere ser como Salt Bae, me ven como un ídolo, una inspiración, afirmó el personaje. Pero no es solo su ego lo que ha generado controversia. Salt Bae también ha sido criticado por mostrar facturas exorbitantes en sus redes sociales, incluyendo una de 167.000 dólares, provocando una ola de comentarios negativos. Ya comí en tu restaurante, la calidad es cuestionable. La comida no era tan buena, solo son algunos de los comentarios de clientes insatisfechos, reflejando una creciente ola de descontento hacia la marca y el personaje de Salt Bae. Recientemente, el canal de YouTube Google Foods decidió probar lo que el famoso chef tenía para ofrecer, ordenando un bistec de 1.000 dólares. Sin embargo, su reacción fue de decepción. Esperaba algo mucho más grande por ese precio. Además, señalaron que su bistec Tomahawk de 275 dólares estaba mal cocido. Más crudo de lo solicitado. No hay problema con un bistec poco hecho, pero si pides un término medio, eso es lo que deberías recibir, comentaron los youtubers. Luego, otro canal de YouTube conocido como A8 se sumó a las críticas con un enfoque más objetivo. Aunque encontró el servicio del camarero entretenido, afirmó que la calidad de la comida no superaba la de cualquier otro restaurante de carnes. Estas experiencias reflejan un problema mayor. El restaurante Salt Bae en Londres se encuentra en una posición alarmante en las clasificaciones, ocupando el puesto 15.200 de 15.700 restaurantes, con una calificación promedio de sólo 2.5 estrellas de 5. Esto lo sitúa por debajo del 96,8% de todos los restaurantes de la ciudad. Una estadística que habla por sí sola sobre la calidad y la experiencia que ofrece. Los clientes expresan su frustración por el servicio deficiente y los precios exorbitantes, especialmente dada la calidad mediocre de la comida. Un incidente particularmente indignante involucró un cliente que fue cobrado con más de 60 dólares por 4 latas de Red Bull. Pero esto paldice en comparación con lo que sucedió en Florida. En el restaurante de Salt Bae, Miami, Duayen Miranda experimentó un shock al ser cobrado más de 5.000 dólares por dos filetes Tomahawk dorados que nunca había ordenado. La situación se intensificó tanto que las autoridades locales tuvieron que intervenir y Miranda terminó pagando la exorbitante factura para evitar mayores problemas. Pero como dice el refrán, nada es tan malo que no pueda empeorar. Y Salt Bae lo demostró en diciembre de 2022. Tras la victoria de Argentina en la final del mundial contra Francia, realizó un acto que provocó una reacción global, volcando la opinión mundial en su contra. Este momento marcó un punto de inflexión, donde la fama y la notoriedad de Salt Bae se encontraron en una encrucijada, desatando un debate que resonó más allá de las fronteras de la gastronomía. El mítico entre comillas chef irrumpió en la escena del mundial de una manera que desató una ola de indignación. Sus acciones en el campo, desde acosar a Messi por una foto hasta arrebatar la copa del mundo de las manos de un niño y morder una de las medallas, provocaron un torrente de críticas y comentarios negativos. Los medios de comunicación se hicieron eco de su aparente desesperación por selfies, describiéndolo como patéticamente hambriento de atención en el evento más prestigioso del fútbol. La FIFA incluso inició una investigación sobre cómo se le permitió acceder al campo, revelando que sólo los ganadores de la Copa del Mundo y los jefes de estados tienen permitido tocar el trofeo durante la ceremonia de clausura. Salt Bae, que nunca había hablado sobre su comportamiento en el mundial, finalmente rompió su silencio meses después. En una entrevista exhaustiva, explicó que su conducta fue impulsada por una mezcla de amor por Argentina y la emoción del momento, afirmando su residencia en Argentina y su ferviente apoyo al equipo nacional. Sin embargo, la popularidad de Salt Bae ha ido disminuyendo, enfrentándose a desafíos crecientes como el cierre de su hamburguesería Nueva York, famosa por sus batidos con papel de aluminio dorado a 99 dólares y hamburguesas de 350 dólares, también cubiertas con oro. Se ha reportado que el restaurante de Salt Bae en Grecia ahora sólo recibe un tercio de las reservas que solía tener, bajando de 600 aproximadamente 200 por día. Mientras tanto, su restaurante en Londres, que ya hemos mencionado por sus críticas desfavorables, ha anunciado recientemente una reducción de precios en un intento desesperado por atraer más clientes. Y además, en los últimos tiempos, Salt Bae ha experimentado el crecimiento más lento en redes sociales desde su fama inicial en enero de 2017. Todas estas situaciones han llevado a Salt Bae a un lugar en el cual muy difícilmente pueda salir. La caída del mítico chef parece asegurada. ¿Y tú? ¿Crees que Salt Bae podría recuperar su popularidad y superar estos desafíos? ¿O es el comienzo del fin para su imperio culinario? ¿Qué opinas sobre su estrategia para atraer a más clientes? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la discusión. Y como siempre, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Salud.